...atropellado el remisero que tiene que pagar ahora 87 mil pesos y se lo inhabilita para conducir, ¿no? Sonia, te escuchamos. Hola Susana, buen día, ¿cómo les va? Un saludo para todo el equipo de Ahora Verano. Exactamente, estamos en el juzgado de faltas y vamos a dialogar con la titular del juzgado de faltas, con la doctora que de alguna manera firmó esta resolución y va a aplicar las sanciones correspondientes. Estamos hablando de la doctora Marisol Poidomani, que es la titular del juzgado de faltas número 2 y con quien vamos precisamente a hablar sobre estas sanciones que se han dictaminado contra el remisero que aquel 28 de diciembre pasado en la esquina de Buenos Aires y La Prida, bueno, llevó por delante, recordamos bien las imágenes de lo ocurrido, a un inspector municipal. Doctora, muchísimas gracias por atendernos. En principio, bueno, esta información ya ha sido dada a conocer, pero vamos a reiterar específicamente qué dice la resolución, cuál es la sanción concretamente. Bueno, Sonia, la resolución es bastante amplia, es una conducta inadmisible. La sanción contempla una parte punitoria referida a un monto para aplicar una multa de mil unidades fijas. Luego tiene sanciones accesorias, como es la realización de un curso de educación vial y capacitación vial. También tiene otra medida, que es la inhabilitación para conducir. Y por último, tiene también otra medida, que es la realización de un nuevo examen psíquico-físico que demuestre la aptitud actual de la persona para conducir, para volver a conducir. Una vez que se cumplan todos estos puntos de la resolución, él debe pasar por un nuevo examen. Esas unidades fijas, para que la gente lo entienda, en plata, en dinero, ¿cuánta plata es? Son aproximadamente 87 mil pesos. Es, digamos, es una parte de la resolución. Es una resolución que, en lo que yo entendí, completa en el sentido de que utilicé todas las herramientas que la normativa me aplicaba para desalentar, para reprochar esta conducta, que, repito, es inadmisible, también por la labor que realizan en la calle los agentes de tránsito, los trabajadores de la municipalidad. Esa inhabilitación para conducir solamente de dos meses a las 60 días hábiles, bueno, 60 días hábiles, da la sensación, desde la mirada de un ciudadano común, que parece poco, para lo que fue la falta. Esto es justicia de faltas. Entonces, él también tiene que atravesar un proceso penal. Exactamente. Por lo que ha sido embestir a una persona. Y yo entendí que este cúmulo de sanciones era lo apropiado para esta conducta inadmisible de esta persona y desalentarla, por supuesto, desalentarla en el resto de la comunidad. Tampoco se lo puede dejar sin trabajo, digamos, inhabilitándolo de por vida a este remesero. Supongo, supongo yo que algo de eso también debe haber pesado a la hora de analizar los hechos. Y, por supuesto, o sea, las sanciones no pueden ser ineternum y tampoco la que es referida a un monto es ser prohibitiva de que él pague todo y recupere su vehículo, porque el vehículo está secuestrado. O sea, yo lo entendí como suficiente y como que era un reproche y una sanción acorde a la falta cometida. Bien. Hasta aquí, entonces, lo que ha decidido la jueza de faltas número dos. Susana, yo no sé si ha habido ya repercusiones, conocida esta sanción. Si ustedes quieren hacer alguna pregunta allí desde estudios, ¿cómo le parece y cómo observan, digamos, esta resolución? No, bueno, fundamentalmente salimos a la calle. La gente está un poco disconforme en el sentido que consideran que es un poco blanda la sanción. La mayoría de la gente en la calle considera esto, pero creo que la jueza lo ha explicado bien. No pueden eternamente sancionar a una persona. Exactamente. Bueno, nos decían desde estudios, nuestros compañeros de tareas, que salieron a la calle y que la gente ha considerado un tanto blanda esta resolución, pero que se entiende escuchando los argumentos que usted brinda que las sanciones no pueden ser ineternos, digamos. ¿Usted cree, sinceramente, que con esta resolución, con esta sanción, va a haber un estado de tomar conciencia para que estas cosas no ocurran? Y yo espero que sí, Sonia, la verdad que espero que sí y pienso que las consecuencias que esta persona enfrenta son muchas, son muchas. Esto es una parte, esto es justicia de faltas. Después tiene otras situaciones en justicia ordinaria que se ofició, esta resolución se comunicó a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, a la Secretaría Legal y Administrativa, a la Secretaría de Movilidad de la Municipalidad de Seguridad Vial, Movilidad Urbana, y también se ofició a la Fiscalía, donde interviene el doctor Arranberry. En su momento, la Agencia de Seguridad Vial emitió un comunicado repudiando lo que había ocurrido. ¿La Agencia de Seguridad Vial, a nivel nacional, puede tomar una resolución que supere la sanción que ha dispuesto usted? Puede juzgar dos veces el mismo hecho. Esa es nuestra competencia acá, en la Municipalidad de Paraná, a través de los juzgados. La Agencia lo que hizo fue recomendar, hizo recomendaciones acerca de la valoración, de la actitud psicofísica para conducir, lo que había demostrado esa actitud, y entre esos puntos recomendó evaluaciones de aspectos de personalidad, de cómo enfrentar las frustraciones, bueno, ítems que tienen que ver con el análisis psicológico que se debe llevar adelante, previo a que vuelva a adquirir la aptitud para manejar. Y ese examen, por último, la última preguntita, rápido, ¿a dónde se hace? ¿Quién se lo va a realizar? En la Municipalidad, en esta Secretaría de Seguridad Vial, él tiene que realizar, aparte de los 60 días hábiles en que no puede conducir, el registro se encuentra acá, reservado en Secretaría, tiene que hacer el nuevo curso de Educación y Capacitación Vial, y tiene que hacer un nuevo examen de actitud psicofísica que demuestre su actual capacidad para conducir. Doctora, muchísimas gracias, muy amable por estar aquí. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Bueno, hasta aquí entonces la palabra de la doctora Marisol Poidomani, titular del juzgado de faltas número 2, con esta sanción, esta resolución, que se ha conocido, la explicación de lo que significa cada uno de los puntos, y el significado, sobre todo, de apelar a la conciencia para que estas cosas no vuelvan a ocurrir aquí en esta ciudad. Perfecto, Sonia. Adelante usted y Susana. Gracias, muchas gracias, hasta luego. Y nos metemos en redes sociales, arroba9litorales, es nuestro Instagram, porque... Gracias.